Marífer Centeno analizó el lenguaje corporal de Wendy Guevara y Nicola Porcele al darse a conocer a los nominados de la semana. Wendy Guevara y Nicola Porcele se han convertido en la pareja favorita dentro de la casa de los famosos México. Pese a que aún no han confirmado un romance, ambos han dejado al descubierto la gran química que existe entre ellos, ya que, incluso, se protegen mutuamente. Y es que, la integrante de Las Perdidas se convirtió en una de las nominadas de esta semana. Ella que sorprendió, así como molestó a televidentes y usuarios en la red, puesto que es la primera vez que la influencer está en peligro. Al parecer, los seguidores de Wendy no habrían sido los únicos en reprobar esta situación, sino también Nicola. Ya que, según Marífer Centeno, el joven podría estar molesto con Mariana, Barbie, Juárez por mandar a Guevara a la cuerda floja. A través de sus redes sociales, la grafóloga analizó el lenguaje corporal de Wendy Guevara y Porcele al momento de la nominación, por lo que dio su contundente opinión con respecto a la reacción de La Perdida. Le da exactamente igual. No le importó en lo más mínimo. Tiene una gran inteligencia emocional, Wendy, dijo Marífer. Por su parte, la expresión de Nicola habría sido todo lo contrario. Al que se ve que no le gustó tanto la nominación es a Nicola. Vemos hasta cómo se muerde los labios. Tiene las manos entrelazadas, demostrando tensión. Y agregó, ve nada más con que amor ve a Wendy. Con todo de que está hablando Wendy, amor y admiración. Finalmente, Centeno reiteró que la creadora de contenido estaría tranquila de ser una de las nominadas de esta semana.